La cruz del sur, luz que señala el camino de la vida. Cinco de la mañana, treinta minutos. La cruz del sur, luz que señala el camino de la vida. La cruz del sur, luz que señala el camino de la vida. La cruz del sur, luz que señala el camino de la vida. La cruz del sur, luz que señala el camino de la vida. La cruz del sur, luz que señala el camino de la vida.